Seguimos presentándoles a ustedes las tendencias en cuanto a calzado y ahora sobre pijamas. Pasamos en promedio ocho horas del día durmiendo y pues por eso es importante tener una muy buena pijama. Vamos a hablar aquí con Asenet Rodríguez, diseñadora de Dilunas. Bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias por la invitación a ustedes. Bueno, estamos viendo una modelo además espectacular, Sofía Jaramillo, que es la imagen de la campaña de ustedes. De la imagen de Dilunas, de la campaña de nuestra colección Tropical Shine. Sí, estamos hablando ahorita de la macrotendencia que estamos viviendo en el momento, que ya no es solamente lo que tú te pones para ir a la calle, sino que todo lo que abarca la moda, todo lo que tiene que ver con lo que nos ponemos, con lo que tenemos en nuestra habitación, en nuestra casa, todo lo que es en nuestro entorno. Entonces muchos pensamos, no, es que la moda es solo para estar en la calle, para verla afuera, pero no. Para mostrarla, para exhibirla. Es también para dormir, para sentirte cómoda, para identificarte también con todo esto que estamos viviendo en el momento. En esta propuesta que están manejando en la primera temporada de 2015, ¿qué colores, qué gráficos, qué texturas están manejando ustedes? Estamos ahora con la tendencia de modernidad, que es como lo ancestral traído hacia, con los ojos que estamos viendo en el momento. Es traer aquellos mitos y renovarlos, es irnos como a un cuento, una historia diferente. Salirnos también de la rutina, de lo que vivimos, del día a día, pues de todo lo que hace que vivamos una era de estrés. Es también como escaparnos un poquito a otro mundo. Ponernos a soñar, a volar, a despertar la imaginación con la pijama. Acá traemos nuestra colección que se llama Tropical Shine. Tienen musitos, pantalones largos. Tenemos siluetas para cada momento, para cada clima, para cada mujer. La idea es que cada mujer se identifique con nuestras prendas, que haga de su noche un momento rico. Que haga de su noche un momento no solamente de descanso, sino de sentirse bella por lo que estamos viviendo en el momento. De juego, dicen que todo es energía y también una buena pijama es lo que nos transmite. Hay quienes no ven esto como un ritual de ponerse una pijama bonita, que les luzca, que les quede, que les hormen el cuerpo, sino que se ponen cualquier trapo, por decirlo así de alguna manera. Se ponen el pantalón roto, la media rota, la camiseta vieja. Es importante tener una pijama bonita, decente. Lo que pasa es que antes las mujeres no nos preocupábamos sino por ir a la cama, por descansar, pero no nos preocupábamos por estar bellas. Ahora es diferente, ahora la mujer, cuando nos acostamos y con la tecnología, ahora todo lo que estamos viendo, queremos vernos bellas. No solamente en nuestro día a día, en la calle, sino en ese momento que también estamos solos, que es de descanso, es sentirnos bonitas. Arreglas hasta para dormir. Hasta para dormir, es súper importante. Esta pijama que estamos viendo ahorita me gusta muchísimo porque es un color que resalta, que vibra. Tropical Chan nos trae como ese cuento de colores, de vida, de naturaleza, de querer sentir energía. Si estamos durmiendo, es como esa energía, ¿cierto? De lo que nos queremos, de lo que queremos reflejar nosotros mismos. Sí. ¿Qué se está usando ahorita? Pantalones largos, anchos, apretados, shortcitos. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es no tanto ni corto ni largo, la tendencia es sentirte cómoda. Entonces manejamos unas telas que son súper deliciosas, unas telas que es como si tuvieras una segunda piel. Tú te pones una prenda y la idea es que te veas linda, pero que también te sientas cómoda, que te veas bella, ¿sí? Y que al dormir, al dormir, o sea, sientas como si no tuvieras, mejor dicho, ropa. Y de eso que estás hablando es muy importante, la comodidad, porque si se escoge una mala pijama, una mala prenda de vestir, al día siguiente amanece más cansado, amanece tallado por todas partes, se le corta la circulación, puede tener también problemas graves de salud. Es demasiado importante, por eso el tema de que no es solo ponerse una prenda linda, no es solo ponerse una prenda de moda, sino que también es ponerse una prenda con la que tú te identifiques, te sientas cómoda. Sí, estamos viendo que esta pijama también tiene unos bolsillos, es anchita en la parte superior hacia la cadera. Sí, son varias siluetas, esta silueta es súper cómoda, súper práctica, más que todo también para las niñas de ahora, ¿sí? Sí, para la jovencita. Sí, a las niñas que les gusta vivir más sueltas, más cómodas, de pronto menos sexy, ¿sí? Sí. Menos sexy, pero más cómodas y bonitas. Tenemos varias siluetas, como tú ves, también manejamos el color, depende de la temporada. Dependiendo de... En esta temporada, como estamos en el tema de tropical, entonces la idea es color, es vida, es sentirte bien. Sugieren algunas prendas, dependiendo de la edad, del tipo de cuerpo, por ejemplo, esa pijama que estamos viendo ahorita, ¿a quién se la recomendarías? O sea, yo tengo una silueta establecida para toda mujer que se quiera ver linda. Es que yo pienso... Yo pienso que no hay edad, yo pienso que uno se ve como se siente, ¿sí? Entonces tú te pones la prenda, y no es pensar ni que estoy gorda ni que estoy delgada, sino que me siento cómoda, me siento bonita. Entonces la idea es que si me siento bella, o sea, bella voy a estar. Así, todo eso se refleja. No hay una silueta establecida porque puede que tú tengas una prenda y que tú seas un poquito, digamos, rellenita, pero que tú te ves y tú te identificas con eso. Entonces, ¿por qué no me la pongo? O sea, tenemos cada uno, tenemos el derecho a sentirnos como queremos sentirnos, ¿cierto? Independiente de nuestro físico, de nuestro... Uno pensaría que en Tierra Fría tendría que usar pijamas peludas, acolchadas, manga larga, por acá, con cinco pares de medias. ¿Tú piensas que debe ser así o que uno debe también lucir bonito, sexy para la pareja en Tierra Fría? Pensamos esto, pero otra cosa es la que se vive. Es increíble la cantidad de personas, ¿cierto? En Tierra Fría que utilizan la pijama como digamos como de esta silueta. ¿Así? Sí, porque nos vamos a la cama y igual nos queremos ir lindas, no necesariamente porque tenemos un clima frío, ¿cierto? No, fuera de que tenemos unas telas que nos ayudan a que se adapten al cuerpo, a que estemos cómodas, a que también nos abriguen un poquito, ¿sí? Sea frío o calor, en el mismo clima puedes, o sea, la misma prenda la puedes utilizar en esos dos climas y no te puedes limitar a, no, es que es frío, entonces yo me tengo que tapar del todo. Claro, no, se pone la pijama para que luzca bien bonita, sexy, sensual, atractiva para su pareja y lo que hace es utilizar una cobija más gruesa y ya. Eso, eso es la idea. ¿Qué materiales están utilizando ustedes? Pues ahora el tema de la tecnología, todo lo que estamos viviendo con las telas inteligentes, con los estampados, la prenda que tenemos ahora, la que se está sirviendo, es un proceso diferente que se llama corrosión. Eso hace que la prenda tenga un tacto delicioso, ¿sí? ¿Por qué? Que tú no sientas, o sea, porque la corrosión no es una pintura, sino que es algo que corroe, que corroe el tejido. Entonces, si tú tienes una buena base y haces esto, o sea, no vas a sentir de pronto lo duro que es el estampado normal. Ah, ok. Entonces, esto hace que... Más ligera. Porque la tecnología nos ayuda a estar más cómodas, más libres, más frescas, ¿sí? Y hace que nos veamos más bellas, porque es fluido, la estela es muy fluida y fuera de eso se adapta demasiado bien a la piel. ¿Cómo son los cuidados de la pijama? ¿Se puede meter a la lavadora? ¿Se puede mezclar con otras prendas? Completamente. Tenemos un producto totalmente garantizado, o sea, es una prenda que tú, o sea, te la puedes poner día a día y es difícil, es más fácil que tengas ganas de cambiarla, porque el tema de la moda, que queremos tener otra, porque con pijamas es increíble, pero nosotros nos ponemos ropa, pero con pijamas las mujeres son adictas a esto, ¿cierto? Porque es estar cómodas también en la casa y es estar bellas. Estás diciendo que las mujeres somos adictas a las pijamas. ¿Cuál es la pijama que prefieren cuando van a comprar la más vendida, por decirlo así? La más vendida, digamos que moda, como la mujer ahora estamos tan pendientes de lo que se está utilizando, ¿cierto? Porque en esto también tenemos lo que se llaman unas básicas y unas de moda, pero como siempre nos queremos ver diferente, entonces por eso no hacemos lo que hacíamos en otros tiempos, que era ponernos el trapo, la camiseta más cómoda, no, sino que ahora queremos es lo que está vigente, sea para la casa, como nos queremos ver bellas, entonces la idea es, mira, por ejemplo esta, sí, súper cómoda para estar en la casa. Como una camisera. Una camisera, ¿cierto? Pero tú te ves linda, estás en la casa, estás bien presentada y estás a la moda. ¿Qué tipo de cortes es este que estamos viendo? Esa es una colepato, pues un corte irregular. ¿Corte irregular? Sí, ahora que todo lo que estamos viendo, o sea, no salimos de los parámetros de todo tan plano, de todo tan cuadrado, tratamos de hacer cortes irregulares en todo para que se vea más diverso nuestro estilo. Además de colapato, bueno, también tiene grabados, ¿no? Tiene impresiones, letreros. Sí, en el estampado manejamos mucho el tema de la tendencia, ¿cierto? Siempre tratamos de hablar con el estampado. Si estamos, por decir algo, en un tema ahora, como estamos haciendo en Tropical Chang, entonces ten en cuenta, mira de pronto los detallitos, ¿cierto? Que los textos tienen que ver con esa parte mágica que estamos manejando en la tendencia. Sí, magia, amor. Me sabes positivo, ¿no? Sí, la idea es que todo sea positivo, porque es la hora de descanso, es la hora de que necesitamos sentirnos más relajadas y más con el día a día que estamos viviendo. ¿Qué recomiendas tú al momento de comprar una prenda? Yo estaba dando la introducción y pasamos ocho horas acostados, ocho horas descansando, algunos lo hacen menos. ¿Qué debe hacer una persona antes de llegar a una tienda y comprar la pijama? Primero es que nos identifiquemos, nos identifiquemos con esa silueta, con ese color, con ese estilo, obvio, porque tenemos varias siluetas y a todos no nos gustan las mismas siluetas. Hay a la que le gusta ponerse el pantalón largo, el que le gusta ponerse el short, entonces identifiquemos qué silueta es la que me gusta. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que me gusta, entonces yo ya identifico esa prenda que quiero comprar. ¿Crees también cómo es las energías de llegar y la que atrae, la que uno siente como esa conexión? Muchísimo, de hecho, cuando diseñamos una prenda, yo pienso que lo que se vende es no la prenda, no es la silueta, es toda esa energía que tú le pones a ese producto que hace que eso sea mágico. O sea, me parece que toda la colección que cuando nosotros como diseñadores nos ponemos a crear un producto, más que es producto, es la magia que tú le conectas a eso para poder que el producto sea exitoso. Es la magia, esa es la palabra clave, me gusta, magia, al momento de dormir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Como siempre, un placer, ya saben, comodidad, tendencia y esa conexión sobre todo.